¿Qué es lo que ha ocurrido el día de hoy ha sido algo inédito? Nosotros tenemos un testigo protegido que ustedes, muchos, que estuvieron dentro del acto de audiencia se percataron que él prácticamente se descojó de esa protección, lo cual significa que le da un grado alto de transparencia a las pruebas que el Ministerio Público está trayendo. Eso significa que todo el relato que él ha dado y que, por cierto, no ha terminado, coincide, coincide con todos los hechos que la Fiscalía ha probado. Fíjese. Primero, habló de su temor, del por qué llegó a la Fiscalía señalando ser una tercera persona y que conocía de referencia los hechos. Lo ha explicado. Segundo, ha señalado la existencia, no de uno ni de dos, de tres sistemas tecnológicos. El primero, MLM, que fue utilizado justamente para interceptar. El segundo, el segundo, el Da Vinci. Y señaló perfectamente algo muy enriquecedor para, por lo menos para el juicio y que obviamente se le va a interrogar posteriormente para ampliar. ¿Qué es lo que ha hecho? Gracias. 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 Gracias.